Estamos en una librería consultando cuáles son los precios de los artículos que se han pedido ya para el ciclo electivo 2024. En la mayoría de las escuelas, con las inscripciones, se entregó la lista de materiales que incluye alrededor de 20 artículos. Los precios oscilan. De la semana pasada, ahora el aumento ha sido del 20%. Por eso queremos contarte cuántos salen hoy y lo tengas en cuenta en febrero cuando empiecen las clases. Están comprando, primero consultan, piden cotización, presupuesto y cuando pueden salen a comprar. Hemos empezado a tener ventas o compras de parte de los papás y mamás ya desde el mes de noviembre. Hay ya colegios que han entregado la lista, hay otros colegios que no y los papás y mamás vienen y buscan lo que creen que los chicos pueden necesitar. A lo mejor saben que les falta el color, saben que les faltan las hojas, saben que les falta la carpeta o de pronto la mochila la rompieron y aprovechan ahora para que el sueldo les rinda y no nos tome la inflación. Un cuaderno vale alrededor de 5.000, 6.000 pesos y una lista no baja de los 80.000 pesos, 70.000 pesos. De primaria, sí, 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 de primaria. El secundario ya usa menos, brilorato, hojas, bolígrafo, algún lápiz, una cartuchera muy sencilla y nada más. Un bolígrafo común vale algo de 290, 300 pesos, depende de la marca, hay marcas un poco más caras. Un marcador, un resaltador alrededor de 400 pesos, un corrector 700 pesos, una tijera 800 pesos, un cuaderno tapa flexible alrededor de 400 pesos, 450. Una cartulina sale 410 pesos, un afiche 700 pesos. Y después hay que tener en cuenta todo lo que es licencia y cambia la calidad también, las marcas, los personajes. Eso ya tiene un valor bastante más grande. Esta listita que estábamos mirando, que la semana pasada valía 15.000 y tantos pesos, hoy vale 17.400 pesos. No es parejo los aumentos que han habido, todo depende de qué dólar podían acceder cada uno de los fabricantes. El objetivo de ganarle un poco a la inflación, que sabemos que es una carrera bastante complicada, pero que muchos ojalá puedan aprovechar.